Bien, ahorita vamos a ir a comprar las guarniciones Para el viaje, pues, ¿no? Porque ustedes saben que es un viaje Ya les vamos a contar más detalles Pero primero vamos a solucionar este problema Cuenta, ¿por qué soy malo? Porque nunca ayúdame Muchachos, siempre la ayudo Lo que pasa es que la señorita agarra sus cosas Y después no sabe dónde los deja Y me echa a mí la culpa No es por mi TikTok, o sea Me han bloqueado mi cuenta de TikTok Y obviamente que estaba molesto Y encima ella me pregunta algo que Obviamente, yo no sé, pues, porque Ella sabe de sus cosas Y se molesta conmigo Chao, mi marita Si a mi mamá también le dices mamá Es así A toda le dice mamá Si a mi mamá también le dice mamá Yo pensando que iba a ser frío Miren cómo estoy, estoy con chompa y todo Ahorita vamos a ir a la tienda a comprar nuestras provisiones Para el viaje, porque va a ser un viaje muy largo Hombres, ¿qué hacen ustedes Cuando les preguntan algo que supuestamente Su novia sabe? Ellas son las que agarran sus cosas No estaba Está molesta, todavía está molesta Pero ya luego se le pasa Porque es así, se raya y luego se desraya Así es la convivencia Es un poco difícil Pero yo creo que poco a poco Vamos a hacer el éxito Estamos tarde Siempre estamos tarde Tú, tú disculpas Es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa todavía Yo no sabía ni qué había hecho Y tenía que pedir disculpas Y dije ya ok Para evitarme todo Hay que ser inteligente Y dije discúlpame Porque ella se quería ir a otro lado Me quería dejar Y bueno dije Me tranquilicé Respire hondo Y dije discúlpame Y obviamente ahora está yendo conmigo Gente estamos esperando el in driver Estamos demasiado tarde El viaje sale a las 12 y 59 Tenemos 59 minutos para llegar Luego les voy a dar más detalles En qué voy a ir Para que ustedes también sepan Porque estamos en una nueva secuencia Misios pero viajeros Así que les voy a mostrar más o menos Cómo pueden hacer ustedes Para que también vayan Y disfruten Porque todos estos viajes La cuestión es pasar aventura hermano Compra todo lo que necesites Ok ¿Llenas? Claro Pero compra para los dos Ahí está todo Todas las provisiones ¿Tú crees que con eso te llenes? ¿Qué? ¿Te llenas? ¿Sí? ¿Estás en hora? Ya Amigo buenas ¿En driver? Yo compro Falta Boquería ¿Qué te gusta de mí? Manicito Primero vamos a ir a Juliaca Porque vamos a agarrar un carro Que son de 20 horas muchachos Tenemos un viaje de 20 horas 24 No 20 horas 24 ¿Un día entero? Uno para la mañana Uno en la tarde Primero vamos a viajar a Juliaca Y luego vamos a viajar de Juliaca A Desaguadero Pero en total Si sería un viaje entero De un día Angel Dime Nos tenemos una cama ¿Qué? Angel Compra un asiento La cama para el bus Pero No ¿No te gusta? No, I don't believe you ¿Qué? ¿No te gusta? No, I don't believe you Bueno, yo he comprado los asientos Pero no les he comprado arriba Lo que les he comprado en la parte de abajo Parece como una cama Es mucho más grande y más cómodo ¿No? Obviamente porque somos misios Pero viajeros Pero tan Tan misios tampoco Tampoco ¿Estás feliz? No ¿Por qué? Porque yo soy contigo Muchachos, sigue molesta conmigo A ella se le pasa así Mira, de aquí se le pasa De aquí se le antoja algo de comer Y se le pasa Disculpa Tú necesito Disculpame Ya Disculpame Sí ¿Me disculpa? Más o menos Muchachos Si están viendo este video Por favor Por favor Ayúdenme Ayúdenme por favor Yo no sé en qué me metí Así como ustedes la ven Ella me tiene loco Miren Ahora está así pero Lejos de la nada cambia Y se pone loca Hasta que me mira 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 Yo dije a mi hermana Sobre ti Jamel La estoy llevando a mi gringa Para que conozca Obviamente ella me dijo Que quería conocer la playa Pero le dije No, en Bolivia no hay playa Así que Ay, ahora sí Tenemos que Ven, tenemos que ir al bus ¿Aquí? Sí Yo quiero almorzar Muchachos Recién acabamos de dejar las maletas Ahora Colin quiere Comprar el almuerzo El hora De almorzar Cuidado Tú cuida ¿Yo por qué? Tú sarás Yo voy a comprar Yo, yo, yo Yo, yo, yo Cuidado Cuidado Ya no hay Ya no hay Oh my God Oh my God Oh my God Está loca Está loca Está loca Está loca Amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una loca Amor Ella toma agua Sí, está loca Solo que ha pensado Que la estamos grabando Ha pensado que la estamos grabando Y se vino Y como es una loquita No, ya déjala Es loca Amor Amor I'm all wet I need a new shirt Vamos al baño Amiga, disculpa ¿Tienes baño aquí? No Ah, pero acá Encima Boca Encima Por la boca Ya hay A su madre Colin, Colin Sácatelo Loca Bueno amigos Ya estamos aquí en el bus Obviamente Colin Comiendo molesto Porque como saben Pasó algo muy raro No sé La chica pensó Que la estábamos grabando O algo Pero en ningún momento La grabé Así que De la nada reaccionó Y le echó agua a Colin Bueno La tranquilicé Y entiendo La verdad que no entiendo Lo que pasó Fue muy Fue muy loco Por eso decidí ya no grabar No hice nada Lo que pasa Es que ella vino a pedir dinero Ella vino a pedirnos dinero Pero obviamente Yo no tengo nada de efectivo Solamente utilizo mi tarjeta O mi yape Y le dije No, no tengo Y pensó que la estaba grabando Y le dije No, no, tranquila No, no te estoy grabando Porque obviamente ¿Para qué la quiero grabar? Vio Y después yo le di ahí La cámara a Colin Para que ella me grabara a mí Porque yo le estaba comprando sus cosas Y la chica vino Regresó Y le echó el agua De la nada Y como tú sabes Toda acción tiene una reacción Obviamente que Colin Ahí está Mira, ella es Ella Loca Loca Amor ¿Qué está pasando? Ella es, no? Sí Tú hice nada Por mí Es que yo no puedo hacer nada Porque es loca, amor No puedo hacer nada Yo fácil hubiera ido Ella fue liar Yo, tú nada No, no es por eso Yo igual iba a defenderte Pero yo no le puedo hacer nada Porque es loquita Es crazy ¿Entiendes? Ni yo iba a salir perdiendo Si ella peleara conmigo ¿Te quieres ahí también? Amor, no Tú Nada Nada Amor, no hice eso No, no hice nada Ella Tú nada Pero no puedes hacer No puedes reaccionar de la misma manera No, pelea No Tú no entiendes Sí entiendo Pero yo no puedo hacer nada Yo soy varón Yo soy hombre Muchachos Así que Todos tengan cuidado Colinsa es campeona de Muay Thai Así que Por eso ni yo la molesto Ya igual Ella va a ir aprendiendo Obviamente Si me hubiera Me ha pasado lo mismo Yo también Hubiera reventado Pero Ya con Poco a poco Ella se va a ir adaptando Va a ir viendo Quienes son buenas Quienes son malos Y ya Yo igual estoy tratando de ayudarle A mí me molestó mucho La verdad Pero tengo que tranquilizarme Porque es así hermano Nosotros Podemos hacer este trabajo Pero Si nosotros reaccionamos Estamos expuestos a mucho Igual la gente nos ayudó La gente de la tienda nos ayudó Así que Gracias Muchas gracias a la gente Buena atención A la gente de Tambo De 28 Julio No puedo Creer Que eso haya Pasado Estoy sorprendida No, no te molestas Ya tranquiliza Tranquilo Igual Muy sexy Mi ropa Agua Todo Tú nada Nada Ay Dios Ella dice que yo no hago nada Bueno gente Igual voy a estar informándole Todo lo que hagamos Durante el viaje Nos vemos Nos vemos en un rato Dilia Nos vemos ratos Está molesto Las cosas molestaron a mi novio Estamos aquí para comer Y usamos el baño Bueno en realidad Yo no tengo hambre No quiero ni usar el baño Porque Porque come Todos los bocadillas En el bus Es que ya O sea He estado comiendo todo el día Todo el día Casi desde las 12 Estamos viajando Estoy comiendo Los bocadillas que compró Colin Para nosotros Y ya me los acabé Por ejemplo Yo cuando ella me pregunta ¿Quieres comer algo? Y yo como estoy grabando Estoy viendo otra cosa Digo no Pero luego cuando ya estoy Más tranquilo Más despejado Y ella nada No come nada De lo que compra Creo que ella Compra todo Para comérmelo yo Porque sabe como O sea Ya sabe como soy Pues no Yo ya no digo yo sé Yo digo yo sabo También Porque ya se me pegó Y a su yo sabo No yo sé Es yo sabo Yo sabo Yo sabo Necesito caca Pero Vamos ahora Hola Yo caca En el bus No No se preocupen Que no la voy a dejar Que brinden el bus Amiga Yo 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 Para llevar Yo te pedí para llevar Ya amor Este es el real bruster Corre Colin Corre que te dejan Se va Se va Se va Eso es la costumbre Pasaje Pasaje Chiclayo Chiclayo La magia Chiclayo 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 Si quieren regalarle algo A Colin Para su cumpleaños Que es el 28 de septiembre Su cumpleaños Es el 8 de febrero Muchachos Yo sé la fecha De su cumpleaños Porque O sea Cuando tú te vas a hacer Un amarre Ya come A ver Vamos a Mira Uy miren Ese suculento Uy Tres papas Tres papas Pero Patito Yo quiero Yo quiero Tú comes las papas Y yo te miro Tú comes las papas Y yo me como tu papa Tres papas Y yo te vas a hacer Cres Gracias.